Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Navarro, por sus palabras. O digamos que por la mitad de sus palabras, porque todo aquello que ha sido una clase teórica acerca de la ley de financiación de partidos políticos, ya hemos tenido sesiones anteriores para que nos cuenten todo esto que usted nos ha aportado. Teniendo en cuenta una cosa, que ha hablado usted de las reformas legales, pero se le ha olvidado que quizá una de las reformas legales más vinculada a la financiación de los partidos políticos ha sido la reforma del Código Penal. Y en esto creo que tienen ustedes información de primera mano. Se ha introducido un tipo penal en el Código para evitar estos problemas de desafección de los ciudadanos, que han sido por ligeros problemas de transparencia. En fin, lo digo porque ha hecho usted referencia a lo que leíamos ayer en los periódicos. Si quiere, le refresco la memoria sobre otras cosas que hemos leído ayer en los periódicos, sobre el tema de que se reabren las investigaciones para la caja B del Partido Popular o las declaraciones de un ex senador de este partido, en donde manifestaba claramente de dónde venía parte del dinero que él utilizaba para pagarse las campañas electorales. Esto también era información de primera mano ayer. Sinceramente, me han quedado muchas dudas. Lo que pasa es que, después de la intervención de mi compañero Ignacio Prendez, creo que casi todo está aquí agotado. Me gustaría insistir en uno de los temas que ha tratado él, porque creo que es un tema muy interesante, que es el tema de la participación ciudadana en la financiación de los partidos. Verán, partiendo de una frase que a todos nos suena, que es que quien paga manda. Y hasta ahora me temo, me temo, que tal y como se han financiado tradicionalmente los partidos políticos, pues quien manda son los bancos. Y eso es preocupante. Entonces, quizás sería interesante que usted nos pudiese ilustrar acerca de cuál le parece a usted que debería ser la proporción mínima que debería alcanzar en la financiación de los partidos de esa participación ciudadana, de tal manera que efectivamente podamos llegar a que finalmente sea la ciudadanía la que manden los partidos políticos y no sean las instituciones financieras. Y, esencialmente, a ver si desde la perspectiva del Partido Popular, pues, cuáles serían las acciones precisamente para alentar esa participación de los ciudadanos. Es decir, vencer esa resistencia que puede provenir de la desafección, desafección con toda la razón del mundo. Vayamos a no equivocarnos. Es decir, los ciudadanos están desafectos respecto del tema de los partidos políticos, pero porque tienen más razón. Les sobran las razones. Verá, yo tenía aquí algunas cuestiones que me apetecía preguntarle. La primera, ha hablado usted de las auditorías internas. Ha hablado usted del problema que se plantea por la dispersión geográfica del Partido Popular, pero que ustedes mandan a sus auditores internos, pues, por las sedes que tienen a lo largo y ancho del territorio nacional para complementar o para comprobar que, efectivamente, ya la financiación del Partido Popular es un dechado de perfección y, además, es un modelo para el resto de los partidos políticos, no ya españoles, sino de toda Europa. ¿Y qué decimos de las auditorías externas? ¿Se les ha planteado a ustedes la posibilidad de que el Partido Popular, las cuentas del Partido Popular puedan ser auditadas externamente, que no sean auditores internos simplemente, sino que, bueno, cualquier empresa de auditoría se pueda acercar al balance y a la contabilidad del Partido Popular y revisar esas cuentas? Ha hablado usted de la deuda, porque no podía ser de otra manera, porque están ustedes endeudados con los bancos. El Partido Popular tiene una deuda con los bancos. Entonces, atendiendo a que ya con respecto al cuestionario ha anticipado muchas preguntas Ignacio Prendes, por parte de Ciudadanos, le voy a preguntar. ¿Podría usted ilustrarnos a la comisión acerca de cuál es el nivel de deuda actualmente del Partido Popular con las entidades bancarias? ¿Y sería usted capaz de hacer un cálculo de tiempo para amortizar totalmente esa deuda, siempre sin contar con la colaboración inestimable de los bancos? Quiero decir, como si fuesen ustedes un ciudadano de esos desafectos, que no tiene más remedio que pagar lo que le debe al banco regularmente, es decir, sin que los bancos renegocien, revisen y todas estas cosas. Y luego, también creo que puede ser interesante, ha hablado usted a la reforma de la ley de financiación, que prohíbe la condonación de deudas, efectivamente. Pero, verá, a nosotros nos preocupan enormemente las vías alternativas de condonación de deudas, que existen, ¿eh? Que existen. O sea, es eso de refinanciar y refinanciar y refinanciar hasta la náusea, hasta el infinito, no reclamarte en ningún momento la deuda. Y, sobre todo, algo que nos preocupa enormemente. Ha hablado usted de que tiene un patrimonio saneado el Partido Popular que le permitiría, sin ningún tipo de problema, atender a ese nivel de endeudamiento que tiene con las instituciones financieras. Desde la prohibición de la condonación de la deuda, ¿se ha producido algún caso que usted le coste o que conozca en que se hayan cancelado las garantías reales establecidas para la devolución de esa deuda? Porque creo que es un tema muy interesante y que nos puede situar ante esa posibilidad de condonaciones, digamos que bajo cuerda. Y vamos a hablar de las fundaciones, pero ya se me ha anticipado Ignacio Prendes, esas son las ventajas de preguntar el antes. Pero, claro, que es un tema que nos interesa enormemente. Nos interesa enormemente porque ha sido una vía de financiación alternativa enormemente interesante. Y luego, sobre todo, yo le rogaría… Sí, silencio, por favor, señoría. Le rogaría, le rogaría. Que queda poquito tiempo ya. Perfecto. De momento creo que no he agotado mi plazo y en el momento en que me he ido al señor presidente, corto y corto. Es el tema de que no nos equivoquemos. Las donaciones se pueden hacer de muchas maneras. Las donaciones se pueden hacer por transferencias, se pueden hacer, pero también se pueden hacer en metálico. El tema del metálico es un tema que debemos afrontar urgentemente en la financiación de partidos políticos, porque las donaciones también se pueden hacer con un sobre encima de la mesa o una cafetería. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de nada raro. Dejémoslo ahí, porque creo que sería interesante que a partir de ahora nos empezase a explicar cuestiones que no han quedado explicadas y agradeciéndole de nuevo el repaso legislativo que ha hecho usted, eso sí, olvidándose del Código Penal, acerca de la normativa de regulación de los partidos políticos. Gracias, señor presidente.